A esta hora se desarrolla una actividad para conmemorar los 20 años de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Roger Villegas nos tiene esta información. Adelante, Roger. Saludos, amigos y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nosotros nos encontramos desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde a esta hora se desarrolla una actividad para conmemorar los 20 años de la creación de esta casa de estudios, pero además un recital de poesía de Venezuela, Argentina y Colombia, precisamente en el contexto del Festival Mundial de Poesía 2023. Hoy en día podemos decir con orgullo el 100% de la población, lo digo para orgullo nuestro y para compartirlo con nuestros invitados internacionales, el 100% de la población que egresa de bachillerato, que culmina los estudios de educación media, tiene la oportunidad de ingresar a la educación universitaria. Y eso lo debemos a la visión profunda del comandante Chávez en materia de garantizar los más importantes y más fundamentales derechos de la población. Y es así que la educación es sin duda un derecho humano fundamental en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, palabras del poeta Leonardo Luis en nombre de Ana María Oviedo, la cual es coordinadora del Festival Mundial de Poesía. Bueno, hablo en nombre de Ana María Oviedo y en nombre de la organización del 17 Festival Mundial de Poesía que convoca y reúne a poetas de cerca de 55 países y viene volando y rodando desde el hermano Festival Internacional de Poesía de Medellín desde hace ya 15 días en una mancomunada celebración de la palabra. Es ocasión especialísima esta, la de, como decía nuestra querida doctora Sandra Obrita, rectora y ministra, cantar el cumpleaños a esta creación del comandante invencible Hugo Chávez. Esta creación que es, como lo decía aquel señor, el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo pues una creación mágica, una creación del trabajo mágico que hizo a Hugo Chávez invencible en todo su accionar. Crear la Universidad Bolivariana es uno de los grandes logros espirituales de la Universidad Bolivariana. Damos comienzo a nuestro festival poético. Bien, de inmediato vamos a escuchar palabras del poeta argentino Leopoldo Castilla. Y al ojo fetal del planeta, el círculo de la victoria regia, todos los ciclos fundidos en el torrente inmóvil, los segundos del colibrí, el minuto del insecto, la hora desolada de los peces y la eternidad mendiga del perezoso. Hasta que haga pie en la selva y un guaran, con un golpe de sangre, anuncie que perdió su don sellez en la tierra, desnuda y abierta como una orquídea en la hembra luz de su edad de oro. Bien, escuchaban la declamación de Leopoldo Castilla y de inmediato vamos a escuchar ahora palabras del ministro del Puerpo Popular para la Cultura, Ernesto Villalos. ¡Viva la Universidad Bolivariana de Venezuela! ¡Feliz cumpleaños! Hoy nosotros podemos reunirnos a celebrar estos 20 años, con muchos problemas y dificultades que nadie niega, habría que ser necio para negarlos, pero que podamos abrir un espacio en nuestra batalla cotidiana, en medio de la poesía, para celebrar estos 20 años, no es un milagro, no es una cosa que cayó del cielo, es algo que se ganó, que se labró el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos aquí no por un azar, nosotros estamos aquí como consecuencia de una corriente histórica que impuso la paz en este país y que a todo trance tiene que seguir adelante por ese mismo camino. Bueno, ayer vimos a nuestra vicepresidenta Adelsi Rodríguez siendo recibida por los líderes de Europa, con doble beso, luego de que una guarimba parecida a la que aquí se montó, se estableció también en el campo internacional. Y eso no se lo ganó la vicepresidenta, ella individualmente. Con ella iba, y en esos cachetes besados estaban los cachetes de las mujeres, todas de Venezuela, que le echaron un camión de ovarios para derrotar el plan fascista. De todas maneras, nosotros no comemos con besitos, porque sabemos que esos pueden venir también envenenados, ¿verdad? Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. En ese contexto, esta universidad ha cumplido un rol importantísimo, no solamente en la formación de jóvenes, nuevos profesionales con una visión distinta, sino también por el impacto que tiene en el conjunto de la sociedad venezolana la existencia de esta universidad, con la dignidad que le caracteriza a su profesorado, a sus trabajadores, a sus empleados, a sus estudiantes. Bien, allí disfrutaban de este recital de Venezuela, Colombia y Argentina en el contexto del Festival Mundial de Poesía, y además en la celebración de los 20 años de la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos al contacto informativo. Adelante.